Hasta ahora lo que hicimos fue dibujar líneas. Vamos a eliminarlas. Para eliminarlas simplemente la manera más directa de hacerlo es seleccionar una entidad. Vemos que aparecen los grips. Está seleccionada y presiona la tecla DELETE o SUPRIMIR del teclado. Y se elimina de esa manera. De vuelta puedo seleccionar una, dos o tres líneas y las elimino con la tecla SUPRIMIR del teclado. Otra manera de hacerlo es invocar el comando BORRAR que está en la pestaña HOME o INICIO. Dentro de la etiqueta MODIFICAR está BORRAR. Pico por ahí, selecciono el comando y veo que cambio el cursor. Es una especie de cuadradito que me permite seleccionar. Selecciono por ejemplo esa entidad, esa otra, esa otra entidad. Son tres líneas. Confirmo con ENTER y se cumple el comando. Es decir, eliminé las entidades. Veo que hay distintas maneras de seleccionar. Es decir, yo puedo seleccionar un objeto simplemente picando sobre él. ¿Se ve? Línea de comando está en blanco. Pico sobre él y aparecen los grips. Y puedo seguir seleccionando varios objetos. En este caso lo que hice fue, después de seleccionarlos, apreté la tecla SUPRIMIR y los borré. Voy a hacer CTRL-Z y voy a volver hacia atrás y recupero estos tres. Estas tres últimas entidades que son tres líneas. Otra manera de seleccionar es, si yo pico con el mouse en cualquier lugar y lo muevo de derecha a izquierda, veo que se crea una ventana. Es una especie de mantel o sábana que va cubriendo la pantalla. Entonces, lo que selecciona esta ventana, pico por ahí, todo lo que queda dentro de esta ventana es seleccionado. Vamos de vuelta. No hay ningún comando activo, ni de comando en blanco. Pico en un lugar cualquiera, en la zona gris del área gráfica, muevo el mouse sin hacer presión con los botones del mouse y vuelvo a picar. La segunda vez que piqué, cerré la ventana. Todo lo que quedó dentro de esa ventana fue seleccionado. Ahora, por ejemplo, lo que puedo hacer es apretar la tecla DELETE o SUPRIMIR del teclado y borro. Otra manera de hacerlo es picando en el área gráfica, y fíjense que hay dos tipos de ventana. Si yo voy hacia la izquierda, suelto el mouse, no hago presión con ningún botón del mouse. Si muevo el mouse hacia la izquierda, la ventana es de color verde, tiene un perímetro de línea de trazo casi punteada. Y si voy hacia la derecha, la ventana es de un color azul y tiene un perímetro de línea continua. Voy a apretar la tecla ESCAPE para salir del comando. Voy a hacer zoom por acá. Esta es la diferencia. Si yo pico por acá y voy hacia la izquierda, veo que cualquier entidad que es tocada por esta ventana es seleccionada. Por ejemplo, en este caso tenemos una línea que es diagonal, que es de color rojo, que está mitad dentro. Está dentro de la ventana del área verde y la otra mitad queda fuera, más o menos. El extremo izquierdo queda fuera. Si yo vuelvo a picar, hago un pic y cierro la ventana, esta línea, aunque tenía una parte que estaba fuera de la ventana, igual quedó seleccionada. Voy a apretar la tecla ESCAPE para deseleccionar todo. Voy a picar nuevamente en la zona gris por acá. Y fíjense que ahora hay por lo menos dos líneas de color rojo en diagonal que no están seleccionadas, a pesar de que son tocadas por la superficie azul. Es decir que, si las selecciones de color azul, es decir, si va de izquierda a derecha, únicamente me selecciona aquellas entidades que están completamente dentro de la ventana. Totalmente cubiertas por el área azul. Si alguna de estas entidades queda mitad adentro, mitad afuera, no las selecciona. Mientras que si yo voy hacia la izquierda, la ventana cambia de color y es de color verde. Y todo lo que toca, lo selecciona. Aunque quede mitad adentro, mitad afuera. Yo pico por ahí, selecciono absolutamente todo y puedo eliminar. Vimos en ayudas para el dibujo que, si selecciono modo ortogonal, que está por acá, cuando dibujo líneas, por más que quiera trazarlas en diagonal, no puedo. Tengo esa restricción de 90 grados. Otra restricción que algunas veces ayuda para dibujar es esta. Voy a sacar ortogonalidad, lo deselecciono y voy a seleccionar esto. Snap mode. Cuando vamos a dibujar una línea, vamos a ver que el cursor, a ver si se ve, salta de referencia a referencia en la grilla. De intersección a intersección en la grilla. Es decir, va dibujando de punto a punto de la grilla. Esto me sirve para cuando quiero hacer composiciones con medidas fijas. ¿Se ve? Solamente selecciona intersecciones de la grilla. Y puedo cerrar por ahí y confirmo con Enter la figura. Grid Snap lo puedo configurar. Esto es interesante, empezar a practicar con la configuración de algunos comandos de AutoCAD. Si yo despliego esa pequeña persiana que está junto al ícono de Grid Snap, veo que dice Settings. Si presiono en Settings, se abre una ventana y lo puedo configurar. Acá veo que me está seleccionando puntos cada 50 unidades. Yo podría cambiarlo. Esto es decir, cada 100. ¿Se ve? Y acá tengo que la misma distancia de X a Y. Ok. Se corresponden. Son exactamente las mismas. Es decir, que si yo modifico X, automáticamente se modifica Y porque son exactamente las mismas. Estamos trabajando con cuadrados. Voy a dejarlo cada 100. Ok. Entonces, si dibujo una línea, ahora veo que el cursor no salta cada 50 unidades, sino cada 100 unidades. Que son dos cuadraditos, dos de las líneas que tenemos ahí. Si yo quiero posicionar el cursor en algún otro punto que no sea una de esas intersecciones, no puedo. Esas son restricciones al dibujo que me ayudan a controlar la geometría. Recomiendo, por ahora, no modificar este panel de propiedades. Vemos, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en la capa 2 y que la capa 2 tiene color verde. Entonces, si selecciono un objeto, en propiedades va a aparecer el color verde y que el color verde ha sido asignado por capa o por layer. Si yo selecciono otro objeto, veo que ese objeto en particular tiene el color rojo y que pertenece a la capa 1. Aprieto la tecla escape y lo deseleccioné. Todo vuelve a la normalidad y esta es la capa en la cual estoy dibujando. ¿Estamos? Ahora bien, yo puedo cometer el error de ir por acá y cambiar el color, elegir cualquier otro color. ¿Estamos? Entonces, eso podría llegar a darme errores o a confundirme. Es decir, estas líneas que acabo de dibujar pertenecen a la capa 2, pero les he cambiado el color y ahora se ven de color azul. Recomiendo que esto no se haga. Es decir, trabajar acá siempre por layer o by layer, como dice acá. ¿Estamos? Vamos a ver más adelante las propiedades para poder trabajar con espesores de línea, con tipos de línea. Y los colores los vamos a dejar ahí. Los colores para la impresión se los vamos a dar de otra manera. Cuando nosotros picamos las pestañas, por acá abajo vemos que cambian. ¿No? O sea, hay una que es lo que se llama espacio modelo, pero el área gráfica cambia muchísimo de unas a otras. Solamente hay una que nos permite dibujar, agregar nuevas entidades y editarlas. Y el resto tiene que ver con hojas de papel, con generar impresiones. Vemos que dentro de estas hojas de papel hay un área de impresión que se ve con línea punteada. Y una especie de ventana a través de la cual vemos la grilla en la cual estábamos trabajando hoy y todas esas líneas que dibujamos. Absolutamente todas. Nosotros podemos hacer doble clic dentro de esa ventana y con la ruedita del mouse ir hacia atrás o hacia adelante. Esto lo vamos a ver en una clase especial, en varias clases. Tiene que ver con la generación de archivos para exportar en formato PDF o para imprimir directamente con un plotter o con una impresora. El área de impresión tiene que ver con la impresora que estemos usando. En este caso es mi impresora de escritorio que es bastante chica y creo que esta hoja es A4. El papel, el tamaño del papel, lo que nosotros queremos que se vea y la escala, es decir, si queremos imprimir el más chiquitito, el más grande, o si se ve o no se ve la grilla, lo configuramos nosotros con cada hoja que vayamos a imprimir. Podemos diagramar una carátula, acotarlo, poner líneas de referencia y hacer series de planos. ¡Gracias!